Gracias, presidenta. Señorías, ¿qué valoración hace el señor consejero sobre las condiciones laborales de los trabajadores de telemarketing en las empresas que operan en nuestra comunidad autónoma? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, ¿sabe usted que en los peores años de la crisis económica Castilla y León perdió 137.000 empleos? 130.000 personas se fueron a la calle y perdieron su puesto de trabajo y en los años que vivamos de recuperación económica 71.000 de ellas lo han encontrado ya. Ahora tenemos dos retos encima de la mesa. Como usted conoce, en primer lugar, si hemos conseguido que más de la mitad de las personas que fueron expulsadas del mercado de trabajo recuperen su empleo, nos queda la otra mitad. Es un reto importante, es un reto de futuro. Y en segundo lugar, es el reto por la calidad del empleo, por un empleo mejor retribuido, que es el que usted plantea. Y, por tanto, ahí tenemos que tener la ambición de que nuestro empleo sea el mejor posible. Y ahí decimos que la situación de las empresas de telemarketing tiene que ser mejorada y es mejorable. ¿Sabe usted que ha habido un preacuerdo en el ámbito de la negociación colectiva el pasado viernes entre los representantes de las empresas de telemarketing y los representantes de los trabajadores, a través de sus centrales sindicales, que supone dos aspectos fundamentalmente. Primero, que 8.000 puestos de trabajo de esas empresas que estaban en empleo temporal pasan a estar en empleo indefinido. Llevaban en situación de temporalidad desde el año 2010 y esta es la ocasión en la que llega un acuerdo para que estos empleos sean empleo indefinido siete años después. Para eso también tiene que servir la recuperación económica, para mejorar la calidad de ese empleo en términos de estabilidad en el empleo. Yo creo que nos tenemos que congratular a esas 8.000 personas que llegaban siete años con un empleo temporal y pasan a tener un empleo indefinido. Y, en segundo lugar, hay una mejora de las condiciones retributivas, que además tiene un carácter retroactivo, entre el 1 de enero del año 2015 y el año 2019. Usted sabe que la legislación laboral en España establece una serie de mínimos imprescindibles y, a partir de ahí, hablamos de la negociación entre las partes. Aquí las partes han negociado, las partes representantes de la empresa y las partes representantes de los trabajadores han llegado a un acuerdo que satisface a ambas partes. Y nosotros lo que queremos es que esto sirva para contribuir a seguir creando empleo en ese horizonte de esa otra mitad del empleo que nos queda por recuperar y sirva para seguir mejorando las condiciones retributivas y las condiciones del mercado de trabajo y las condiciones de estabilidad en empleo que fueron tan precarias y lo siguen siendo, en parte, durante los peores años de la crisis. Muchas gracias. Un turno de réplica. La señora Muñoz Sánchez tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. A ver, por poder dar voz a este colectivo de trabajadoras y trabajadores, hoy es uno de esos días en los que una siente que su trabajo no es un trabajo baldío, porque, aunque usted haya dicho lo que ha dicho, señor consejero, desde luego ni están contentos con el acuerdo al que se han llegado todos los trabajadores y también hay una trampa en lo que usted ha explicado, pero hoy no tengo tiempo de decírselo, pero ya se lo diré. Porque estos trabajadores ahora mismo se ven obligados, muchos de ellos, a tener que dejar, cuando se los han hecho fijos, a tener que dejar su puesto de trabajo. A lo mejor usted no sabe que la política común de las empresas de telemarketing en Castilla y León es la de obtener los mayores rendimientos económicos y laborales en el menor tiempo posible, a costa de sus trabajadores. Esto hay que dejarlo claro. A lo mejor tampoco sabe que las empresas de telemarketing que operan en nuestra comunidad, incluida la que lleva el 112, señor consejero, están despidiendo a trabajadores y trabajadoras de tiempo ya consolidado para fomentar la política de contrataciones a tiempo parcial a través de empresas de trabajo temporal. Las subcontratas de las subcontratas, señor consejero. Es posible que tampoco sepa usted que las condiciones laborales de estos trabajadores contratados, los ETT los llaman, es de semiesclavitud y, en buena medida, es por la indigna reforma laboral que hizo el Partido Popular, su partido, que todo hay que decirlo. ¿Sabe, señor consejero, que a estos trabajadores se les amplía contrato cada semana o cada 15 días, según los criterios de la empresa, con sueldos que oscilan entre los 400 y 500 euros y sin calendario fijo, haciéndoles imposible la compaginación con otros trabajos que les ayuden a subsistir? Y estos ya no son empleos para estudiantes, señorías. Ahora ya son para todo tipo de personas. No debe de saber tampoco, señor consejero, que cuando estos trabajadores cumplen dos años de concatenación de contratos en fraude de ley, las empresas los ponen en la calle. O que cuando hay requerimientos de la inspección de trabajo, les amenazan con hacerles un ERE o con llevarse la empresa al tercer mundo. La inspección de trabajo no sanciona, señor consejero, no sanciona a las empresas media para que las cosas no trasciendan. No debe de haberse enterado usted de que más del 60% de estos puestos de trabajo precario lo ocupan mujeres. O que no existe la conciliación entre la vida familiar y laboral de no ser por vía judicial. O que tienen un periodo de formación de tres semanas sin que les paguen un euro. Quizá usted no conozca los altos porcentajes de angustia, estrés y ansiedad que estas trabajadoras y trabajadores padecen. Y cuando van al médico los despiden. Pero tiene que saber el señor consejero, y con esto voy a terminar, por qué el 112, a cuenta de una mala planificación por falta de personal, se pierden llamadas. O por qué no tienen los requisitos obligatorios de los idiomas. Ya termino. Inglés, francés, portugués y alemán. O por qué los trabajadores del 112 han llegado a tener hasta 4.000 horas. O que en la ronda de antiestrés no se cubren las bajas o las excedencias. Y que cuando lo hacen es a tiempo parcial. Sí, disculpe, señora presidenta. Termino. Pues ahora bien, usted yo creo que ya se ha enterado de todo esto. Y se lo han dicho a través de mi voz los propios trabajadores. Y trabajadores. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Empleo. Sí, de... Bueno, usted dice que trae la voz aquí de los trabajadores y de las trabajadoras de las empresas de telemarketing. Y entonces, ¿los sindicatos dónde quedan? Es que, ¿dónde quedan los sindicatos, señoría? Los sindicatos no representan a los trabajadores en este país. Los sindicatos han firmado o van a firmar... Señora Muñoz, señora Muñoz, ya tuvo su turno, por favor. No, es que, como trae la voz de tanta gente a esta cámara y se arroga la voz de los sindicatos, perdone. Pero es que el acuerdo del que estoy hablando es un acuerdo que tiene un convenio colectivo. Se ha firmado por representantes de los trabajadores y de los empresarios. De acuerdo que usted puede tener la voz de las 90.000 personas que trabajan en telemarketing en Castilla y León y usted la representa, no sé con qué título se arroga. Pero yo lo que digo es que hay un convenio colectivo que se ha firmado y es un convenio colectivo que, primero, da estabilidad a 8.000 trabajadores que tenían contrato temporal desde el año 2010. Siete años de contrato temporal y ahora pasan a estar indefinidos. Que crea puesto de trabajo, que mejora sus condiciones retributivas. Eso es lo que han firmado en ese acuerdo y usted debía saberlo porque usted les ha representado en ese convenio, según parece ser. Y, en definitiva, esto es lo que ellos han acordado. Hay más personas... El señor lo tiene que terminar. Es que ocupa parte de mi tiempo con representación. Sí, pero yo le estoy dando también tiempo. Sí. En definitiva, señorías, yo creo que usted lo que tiene que hacer es reconocer que se está creando empleo, trabajar por la estabilidad del empleo y también reconocer a los representantes sindicales de los trabajadores. Gracias. Gracias. Gracias.